Wow, na 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 na, Kevin Junior, DJ Kevin, aquí estás DJ Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobras La bonita de mi gran historia, la que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente, y gata su tiempo para complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corres las horas, porque tienes todo lo que me enamora Negro Taxi, Rodo Boxer, Camacho, Visco y Julio Villa Estrella Lucho Parlante y John Chile Es lindo el amor que yo siento por ti, pero aún es más lindo lo que tú sientes por mí Es mucho más grande que el cielo, el mar y el sendero Por eso que yo estoy pa' ti todito entero No quiero dar tanta vuelta para decir lo que siento El resumen es que tú Eres toda mi vida La bonita de mi gran historia, la que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente, y gata su tiempo para complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corres las horas, porque tienes todo lo que me enamora Jason Blackberry, Domi Nola, Rolando Freno, Chavo a Piano, aquí está DJ El Patro Yo no te comparo con nada, ajá, porque nadie te iguala, ajá Mami tírala, tírala si quieres ser mi esposa, porque para mí tú eres la mejor de todas Yo no te comparo con nada, ajá, porque nadie te iguala, ajá Mami tírala, tírala si quieres ser mi esposa, porque para mí tú eres la mejor de todas El amor que yo siento por ti, pero no es más lindo lo que tú sientes por mí Es mucho más grande que el cielo, el mar y el sendero Por eso que yo estoy pa' ti todito entero Yo no te comparo con nada, ajá, porque nadie te iguala, ajá Mami tírala, tírala si quieres ser mi esposa, porque para mí tú eres la mejor de todas La vista de mi gran historia, la que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente, y gata su tiempo para complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corres las horas, porque tienes todo lo que me enamora Ay, no me ha dado en el beat Yo no te comparo con nada, ajá, porque nadie te iguala, ajá Mami tírala, tírala si quieres ser mi esposa, porque para mí tú eres la mejor de todas Yo no te comparo con nada, ajá, porque nadie te iguala, ajá Mami tírala, tírala si quieres ser mi esposa, porque para mí tú eres la mejor de todas Mami tírala, tírala si quieres ser mi esposa, porque eres la mejor de todas El Mami tírala si quieres ser mi esposa, porque para mí tú eres la mejor de todas Gracias.